En el video de hoy les enseñaré todos los secretos de la nueva actualización de Brocaven. Comencemos. Recuerda que puedes usar el código LOGNI al momento de comprar tu Roblox. Me ayudas y te lo agradecería de todo corazón. Usa el código LOGNI. Pero si estás buscando los nuevos promocodes, comandos y todo tipo de información acerca de los nuevos eventos en Roblox, pues deja de buscar, ya que te tengo la solución. Y la solución es TODO ROBLOX, la página web para los jugadores hispanohablantes. Además, esta te guiará cómo crear tus propios juegos desde cero y a conseguir de una forma súper segura y sencilla tus amados Roblox. ¿Qué esperas? Visítala ahora. TODO ROBLOX, link en la descripción. Bueno, ya estoy aquí en Brocaven para mostrarles todo lo nuevo que se añadió en la nueva actualización. Y lo primero que estoy notando es que se añadieron algunos camiones como por ejemplo este. Oh sí, oh sí. Wow, se ve que es hermosa la vida del que tiene Premium. La verdad que sí. Es un lujo que pocos tienen. Sí, pero vos no lo tenés. Porque es mi camión. ¿Sabes qué? Mejor me iré al lago. Total algún día seré rico. Ok gente, como ven, este es el nuevo semicamión que por desgracia, es Premium. Al igual que el blanquito de aquí abajo. Sin embargo esto no es todo, porque se ve que Wolfpack se acordó de la gente humilde, y también agregó otro camión, que es 100% gratis. Y la verdad es que no hay diferencia el uno con el otro. ¿Estás diciendo que son iguales los camiones? Claro, porque si nos vamos para la parte trasera del camión, y hacemos clic sobre la compuerta, ésta se abrirá automáticamente mostrándonos una decena de cajas. También podremos subir arriba del acoplado, sin ningún tipo de inconveniente. Yo lo considero el método ideal para traficar tocinos. Ah por el sueño americano. Sí, sí lo que digas. Tocino intenta sujetarte fuerte con las cajas. ¿Qué qué? ¿Por qué lo dices? Por nada en particular. Retomando nuevamente el tema, vemos que en la parte inferior hay un botón que al apretarlo, nos cambiará a distintas escenas diferentes. El escenario que más llama la atención, es sin dudas el del mini cuartel. Aunque también tendremos escenarios muy esperuznantes. La única mini diferencia que hay entre el camión premium, y el que está gratis, es que en el premium hay más variedad de escenas. Aunque en realidad se trate de una sola. Y también que uno es más guapo por así decirlo que el otro. Después es lo de siempre como escribir el nombre que queramos y bla bla bla. Ahí también olvide decirles que podemos desmontar el acoplado apretando sobre este botón. Tal vez aún no lo hayan notado, pero si nos vamos al inventario de los vehículos, nos daremos cuenta que borraron el camión rojo que siempre aparecía en esta parte. F por el pana. No sé si sea un error o algo por el estilo, pero podremos mover el acoplado de un lado a otro, con nuestra propia fuerza. Son unos depravados llamaré a la policía. Y también si cambiamos a la siguiente escena, veremos que hay un arma sobre esta esquina. Que por razones desconocidas, podremos agarrar haciendo un simple clic encima del panel del lado exterior. Esto obviamente es un bug. Y por último, tendremos al semicamión que viene con una piscina, y un juego de playa bien bonito. En sí el camión no tiene nada en especial además de las luces de fiesta. Que son imponentes de noche. Recorriendo el mapa, noté que añadieron nuevas montañas, que al parecer son lugares residenciales. Residencias saladas porque el pase sale 800 robux. Sí ya lo sé, pero bueno. Es lo que hay. Debo comprarlo. Bueno por lo que veo la primer casa desde mi opinión, es la menos atractiva de todas. Tal vez un cambio de color le hubiera venido bien, pero rápidamente me percaté que solamente funcionaba para los pisos. No para el exterior. Me encantaría mostrarles cada rincón de la propiedad, pero recordé que no soy bienes raíces. Así que me adelantaré ese paso, e iré rápidamente con los secretos. Y para aprovechar que estamos justamente acá, pues si bajamos hacia el piso de abajo, que le corresponde prácticamente a toda la cochera. Pero, que lamentablemente es todo al pedo. Porque Brocaven no te deja poner más de un carro a la vez. En fin, si nos vamos para el gimnasio y procedemos a sacar la bolsa de dormir de nuestras mochilas, para luego colocarla sobre la pared de la esquina, cruzaremos a lo que sería el lugar secreto de la casa. Que como notarán, contiene a la caja fuerte con los chelines. Y bueno esta cosa que sirve para facilitarnos la salida. No sé si existirá una manera más sencilla de entrar, pero bueno. Es lo que hay. Y para terminar con el último secreto de la casa, nos tendremos que venir hacia esta zona. Ya que al bajar, descubriremos un ingreso por debajo de la calle. Al querer entrar, no van a poder porque somos demasiado grandes. Por ende, deberán bajarse un poco la altura. Pero tampoco tanto. Y eso es todo no es mucha ciencia. Al parecer no creo que haya sido un lugar secreto que Wolfpad haya preferido poner, porque en el lugar no hay absolutamente nada. Y la entrada es demasiada pequeña. En fin vamos con la siguiente casa. Que no es una casa, sino una cárcel. Alto ahí estás arrestado. ¿Qué? ¿Por qué? Varias personas reportaron que hacías cosas indebidas con una mujer en un camión. No oficial. Se equivocó de persona. Para nada. Sé que sos vos. ¿Me vas a disparar? Te voy a llevar preso. Pero oficial esta es mi cárcel. Que te calles depravado. Estarás encerrado hasta tu juicio. Está bien. ¿Qué haces que haces? Prendeme la luz. Ya está tranquilízate. Te estaré vigilando. Me da igual. Porque lo que yo sé, que él no sabe, es que la pared de la cama de abajo es simplemente invisible. Una vez acá adentro, podremos subir por la escalera, y entrar fácilmente a otras celdas. Como lo son la número 7, y también la número 8. Pero en fin, lo que queremos nosotros es escapar, así que tendremos que bajar por la escalera, y entrar por los túneles subterráneos, hasta que consigamos finalmente escapar de la cárcel, y burlar al oficial. Oye, ahora te tengo que llevar. ¿Qué pero a dónde se fue? Uy, rayos, parece que el vagabundo está alucinando. Uy, mira, se paró. ¿Ahora qué estará imaginando? Soy el más rápido del mundo, nunca nadie me alcanzará jamás. Ojalá algún día se componga. Pobre tipo. Aún así volviendo al video, quería decir que hay muchas más salidas ocultas, como por ejemplo la que está por debajo de esta subida. Pero como no quiero volver a estar preso, no me adentraré demasiado. Y ahora para terminar con todos los secretos del video y de todas las casas. Tenemos a la casa típica que hacen todos los jugadores de Bloxburg. No hay demasiados secretos acá, porque en realidad solo hay uno solo. Y es simple. Ya que únicamente deberán saltar por encima de esta cosa que no sé cómo se llama, y luego volver a saltar sobre la pared que está encima de los estantes. Y como es de esperar, también hay armas. Creo que Wolfpack tiene una severa adicción con poner armas en todos los lugares secretos que pone. Y bueno. También aquí se ubica la cajita feliz. Bueno gente eso ha sido todo por hoy. Recuerden dar like y tan... No te olvides de los Robux que tenés que dar menso. A cierto tenés razón. Como sabrán, más del 70% de las personas nunca llegan al final del video. Y es por eso que les preparé un pequeño obsequio para todos ustedes que siempre miran to... Anda al punto que aburrís. Ok las primeras dos personas que dibujen el dibujo que está ahora en la pantalla, y me lo envíen por Instagram, les daré 800 Robux. Solo a las primeras dos personas. Yo que ustedes me apuro antes que cambie de opinión. Un saludo a... Bacoms, Flippy Amnesia, Mr. Temi, Lorenz David Alejandro, Lía Aloui, Militiga Mepleis, Lizy Zelda Jochola, Zafira Llanos, El Perrito Dulce, Alexandra Osorto, Alex Gamer, y finalmente a Camila Martínez Ausencio. ¡Gracias!